Me siento muy orgulloso, llorona, porque yo ya soy mi licué. Por favor, con la sucesor, con esa carita pejada. Por favor, con la sucesor, con esa carita pejada. Yo te prometo, de veras, llorona, que voy a hacer mi tarea. Yo te prometo, de veras, llorona, que voy a hacer mi tarea. Toda la gente nos dice, llorona, que somos muy aplicados. Toda la gente nos dice, llorona, que somos muy aplicados. Pero la gente no sabe, llorona, que mi escuela es coronado. Pero la gente no sabe, llorona, que mi escuela es coronado. La, 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 la Muchísimas gracias.